Hola Gaby, ¿cómo están? Good morning a todas esas gente hermosa que se está conectando. Good morning, yo estoy con un café Suki que ahorita me hice con crema. Crema Heinz, le puse crema Heinz. ¿Qué creen que ayer me dijo Andy? Yo te voy a hacer, si me ven un poquito así como dañada. Déjame le pongo un poquito de burro. Por favor, si me ven un poquito dañada es porque estoy en mi casa, casi me voy levantando. Y, déjame un poquito de burro porque si no, si me veo como media, media, sí. Hola Grecia. Hola Grecia, luego te vemos, pasa Andy. Ay Dios, pobre perra. Dice, hola Grecia, miren aquí está Andy, ya está empezando con, Andy ya tiene las papas. Las papas, aquí va a poner unas visteces. Yo ya hice la salsa. Es algo bien complicado. Uy, sí. Y yo ya hice la salsa. Esta salsa se le pone tomate y chile de árbol. Y obviamente su sal y su, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Y su ajo. Apenas voy a empezar a limpiar yo, hermanas, porque no he limpiado en esta parte de abajo. Ahí está el chef. ¿Eres chef? Ay, esto que tiene. A ver, a ver, voltea, ¿eres chef? No, pero pues. ¿Crees que no salga algún inquilino que no quiso pagar la renta? No, ya nos corremos. Nosotros tenemos una inquilina, me piché. Ah, sí, ahorita tenemos. Chloe. Chloe, ahora tenemos una inquilina, mírenla. Chloe. Hola, mami. Trae un nuevo corte, Chloe Kardashian. Chloe, repórtate. Miren, ahí está la Chloe Kardashian con nuevo corte. Ella muy nice, muy guapa. A ver, vamos a empezar. ¿Me pongo a limpiar por mientras en la que tú haces? Sí. Ven, Chloe, déjate a tu mano la silla. Voy a subir a la silla aquí a la chile, aquí en el comedor, en su cabeza que te lo estés tomando. Me voy a poner a limpiar, hermanas, poquís, porque no me gusta tener la casa así. Oye, ¿cuándo terminemos, limpio? Porque la va para... ¿Qué tiene? ¿Ora qué rata? Dice, hey, wul, hey, hi. Ay, ¿ora qué en inglés? Dice, Grecia, welcome. Welcome back to my channel. Dice, Grecia, ¿por qué? Grecia, por ti le he hecho ganas a la vida. ¿Eh? Que por mí le echan ganas a la vida. No sé, traigo como un granito, no sé, es lo que me dijo Andy desde ayer, lo traigo. Dice, Grecia, Grecia, te presta a Isa González. Uy, y sobre todo en lo flaca, en lo talentosa. Pero cuando empezaba, dice. Ay, que cuando empezaba, no. Dice, llegando y reportando. Ay, no. Grecia, ayer le di el poquito a mi amante y hoy no puedo ir al baño. Ah, ay, no, pues, ponle un, ¿cómo se llama? Un supositorio para que haga del baño. Dice, llegando y llegando y no. ¿Por qué me escribieron esto en inglés? ¿Por qué me escribieron esto en inglés? Chloe, ¿estás esperando tu plato amor? Ay, qué hermosa mi bebé, la más preciosa, la más hermosa. Ay. ¿Qué les enseñe a Andy? Ahorita vi cómo que les enseñe. Hola, Grecia, hija. Dice, buenas, buenas. O sea, pregúntale a Andy cómo quiere sus huevitos. ¿Qué, cómo quiere sus huevitos? Revueltos. Rancheros. Rancheros los quiere. Con bigote y bota. Enfoca la cámara, Andy, y tú ponte a limpiar, Grecia. Ah, y... Ay, no, son bien groseras conmigo, la verdad. Atena. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. Dices, Dani Flores. Grecia, saludos a mi hijo, André, porfa. Es tu cumpleaños. Saludos a André. Feliz cumpleaños. Es que fíjense que no tengo tan sucio, pero no me gusta tener... No me gusta irme de la casa cuando salgo o cuando estoy aquí. Siempre me gusta tener rico. O sea, y que huela rico la casa. ¿Ya probaste la salsa? ¿Cómo quedó? No, dejaste picosa, ¿verdad? ¿La quieres probar, amor? Ahora. Vamos a ver. Es que yo le digo a Andy que siempre pruebe las salsas. Pero es que le dieron tomada al café, Flaca. Ay, mira. Y con unas agrodotas. No te pases de la de acá. No, Flaca. Está bien picosa, no manches. Ay, es que la comida picosa es lo más rico. Es lo más rico, la comida picosa, mira. Ay, huele tan rico mi salsita que hice. Es que no la hiciste, sí la hizo, mira. Sí la hice, miren, ahí está. Todavía me sobró poquito. Sí, no. No fui a la tortillería a comprarla. Sí te ocupo todo lo del bote, ¿verdad? Aquí. No, ahí ya. Ah, no, yo la hice. No es cierto. Tú viste, tú viste, tú viste que yo fui a comprar los... Ay, miren. Aquí les voy a enseñar la prueba. Miren. Aquí está. Miren. Aquí está donde peleen los tomates, miren. Ahí está la basura. Ahí está. Miren, Andy ya está haciendo los... Ay, bien doraditos, amor, eh. Miren. Andy ya está haciendo los vistecitos. Nomás compramos 25 pesos, hija. Y es por un vistazo de fuego. Allá están las papas. Vamos a hacer papas con vistecito. Yo no se lo hiciste. Ay, es que sí hace mucho aceite para el cuerpo. Porque el nutriólogo nos dijo que tenemos que comer mucha grasa. Y ahí están los vistecitos. Porque la playa se pierde, ¿verdad, Grace? Sí. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y obviamente hicimos nuestra olla. O sea, nos hicimos ayer, pusimos a cocer nuestros frijoles. Nomás que los pusimos aquí en esta bolsa. Porque no tengo trastes. Dice mi papi Andy. Dice Ruth Figueroa. Dice, estos likes son los buenos. Dice Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe. Grecia y Andy hacen una linda pareja. Todo lo mejor para ustedes. Dice Iris Díaz. Ay, muchísimas gracias, Iris. Dice, hoy, fíjense que hoy amanecí. De estos días que amaneces, filosofía. O sea, de con ganas de reclamar tanta. Con ganas de reclamar cosas. Pues me levanté reclamando. Y diciéndole cosas y todo, hermana. Hoy me levanté filosa. Cosas de hace 10 años. No, de yo, pero de más, no. No, pues sí. Sí, cosas de hace años, hermana. Y yo hoy me levanté filosa. Le dije, ah, que ya estoy, ya estoy. Y acuérdate de querer. Y otro, la mamá se dio la media vuelta y me dijo, ¿sabes qué, bye? Ya saben, hermanas, que a los hombres no les gusta que les digan sus verdades, ya. Dice, hola, bebé. Saludos a Andy, bebé. Dice, la logre. Dice, Andy hacen una linda pareja. Muchísimas gracias. Saludos al señor de la casa. Obvio, a papi Andy. Dice, Liz Preciado. Dice, qué bonita pareja. Compartan recetas. Saludos. Miren, hermanas, pues estamos, compramos bistecito de res. Recetas. Es un bistecito. Bistecito de res. Con aceitito. Con aceitito. Con aceitito de limón. Su salecita. Ay, a mí ni hay limones. Le quitan más, Bruce. Y ahí está, Bruno, mía. Y papas. A ver, ¿cómo van las papas? No, no le bajen. No, no le bajes para que se doren más. Y estén bien doraditas. Sí, doraditas, ricas. Y ahorita, ¿saben lo que es más rico? Cuando terminas de hacer los bistecitos, ahí en la misma cazuela, calentar tortillas. Y saben bien ricas porque traen como aceitito. Grecia, sigan haciendo videos de cosas que hacen los hombres. No, yo no soy hombre, ¿verdad que no? Es como randy y medio, amor. Cuando te mojas. Pobrecito. Ah, no, cuando te despiertas te haces hombre, ¿verdad? Que empiezas a reclamar todo. Como este, ¿cómo se llama? Ah, aquí es el Bruce. Como Ludovico. Ahí está Bruno, miren, hermanas. Soy Ludovico, es Federico. Ay, no, no, no. Doña Navas. ¿Dónde está Bruno? Allá arriba. Ah, y era Atena, pues allá arriba. Atena, buenas noches. Dice Grecia, ¿dónde compras de tus cuadros? Esos cuadros, hermana, los compré en Coppel, Canadá. Y es Gastón. Y de allá empezaré porque vio a Bruno. Y la lámpara con la que me preguntan siempre, esta también la compré en Coppel. Dejen, voy por Atena. Acompáñenme por Atena. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Dónde estás, mami? Atena. ¿Quién no hace así, no, cosita hermosa? Vámonos para abajo, por la... Ay, espérame, hermano. Ahí está la Atena, miren. Dile, good morning, my name is, es Atena. Vamos a bajar las escaleras. Perdón, vamos a bajar el elevador. Porque yo aquí en mi casa cuento con el elevador. Se trabó el elevador y tuve que subir las escaleras. Ahí está, miren. Mira, aquí está tu compañera Atena, mi amor. Mírala. Ya está. Dice, hija, vengo a hablar con ustedes, pero más con la gordita de Beli. Dice Jessica Esotérica. Ay, Jessica Esotérica. Hola, ¿cómo estás, comadre? Pues yo, todas mis buenas vibras para ti, comadre. Yo así, mejor así. Saludos, good morning. Dice. Hagan el tren de cinco cosas que me gustan de ti. Gastón, Andy, mira Gastón. Ah, déjalo suelto, espérame. Sí, suéltalo. Ay, bonito. Ay, Gastón, siempre no entiendo qué. Ay, a la tina. Sí, hermanas, vamos a hacer eso. Hija, vengo a hablar. Ay, no, no. Grecia, dile a Andy que sí quiere mi bistep. Ay, Dios, que son bien groseras. Dice Grecia, dile a Andy que sí quiere mi... Ay, no, no. Che, Grecia, saludos, hermosa. Ojalá pronto vengas a Ciudad de México. Dice Omar. Dice, wow, are you loving you is Andy Dorn? Pues es que aquí me pusieran... Oh, are you, I love you, oh, is Andy Dorn? Pues no sé. ¿Cómo? Yo también... No, esta sala me costó bien cara. Me costó como 26. Ay, me encantó, la verdad. Dice Grecia, diciéndome un pobrecita. Dice Dayana. Guerrero, pobrecita Dayana, Guerrero. Abigail, Grecia, mándame un poquito de bistec. Ay, ¿en dónde te lo puedo mandar? ¿Por Uber Eats o por dónde? Amor, esas papas ya... Ya están a punto de turrón. ¿Cuándo, hermanas? Pásame un platito de ahí, amor. De los de ahí arriba. ¿Este? No, el de abajo. Vamos a ponerle aquí de esta... En este plato vamos a poner servilletas para que las papas se... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Ya la apagó, da? Sí. Para que las papas... ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Se escurran, flacán. Se les quita la grasita. Absorben, no. Se absorban la grasita. A ver, amor. Tú estás hablando ya con el chef. Miren. Y es que a ver si no me va a salir un inquilino. No me va a salir un inquilino. ¿Qué? ¿Qué? Si supiste, yo quiero que yo te ayude. Sí. Ay, con eso. Me lo vas a derretir. ¿Cómo es posible? Si es para eso. Es para que se oscura la grasita aquí por los orificios, para eso. Dice Grecia diciéndome un pobrecita Ay no, saludos Grecia, bendiciones Amor No alcance a leer eso ¿Qué? No alcance a leer eso Ay hermana, me vine a bañar a Atena Ay no me dejo, no lo digo Atena A su Ay yo no amor Cállate ya, no digas No me lo acabo eh Ay no, de aquí hasta mañana A ver Ay no manches, ya agarra las dos Y escurre bien Ya Aquí están las papas, miren hermanas Aquí ya están las papas naturales Así como yo, igual que yo Miren, ahí están las papas naturelas Bien doraditas Hermanas, bien doraditas Ahora vamos a poner, espérenme ¿Qué les pongo acá el El asís? Los frijoles Andy Aquí la saltita Ahí están bebé Dice Barbie Grecia ¿Qué se siente que Andy Es el que te levanta el evento Au bebé Oye Andy Que tú me levantas el evento Qué bueno afuera Dice 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 tu elevador de Capi Pérez Te recomiendo un Te recomiendo la serie de LOL Flores de risa Ay ya se quemó Y en la cena ya le está pidiendo de comer ¿Quieres que hace más viste? Es de eso ya Te hablo Ay te estoy grabando las nalguitas bebé Andy eso no está permitido Hombre Ay no Son mis nalgas No mames Grecia demuestra los outfits ¿Cuál es outfit? Ay hermanas Pues ahorita traigo mis mallas Con las que me dormí Traigo mi outfit con el que me dormí ¿Cuál es el plan para hoy hermana? Dice Susana Ay no sé Bebé no sé Hermanas Yo me voy a requitar esas extensiones Y me voy a poner el cabello nuevo Que tengo ahí Dice Hola Grecia Todo que ver Salúdame Dice Viriana González Ay no A ver vamos a comer Vamos Dice Vamos Ay no Ya te van a hacer tiktok Cuando enseñaste las nalgas Dice Hola Grecia Oye ¿Dónde compraste tu Chamarra blanca Peluda De hace De hace Vacíos De hace en vivos Que me encantó Una blanca Que es como de peluchito Esa la Esa me La traje de con carros Hermenio ¿Por qué no? Ah recuerden que carros Hermenio hermanas Ya tienen ¿Ojo más? No ya Yo nada más dos vistecitos Mi neutrílogo me dijo Que nada más dos Y cinco tortillas Ponle más aceite Voy a echarle A ver Ah y hagan de cuenta Que carros Recuerden que carros Hermanas Ya va a tener en su tienda Sus ofertas De hecho ya son las ofertas ¿Cuánto mide Sandy? Unos 50 Unos 80 ¿Y qué? Un ochenta y nueve ¿No? Unos 77 Ah está Ya parto Casi un ocho Ay ayer me agarró Como valero Ayer A ver Ayer me agarró Como valero Te estoy grabando Ah sí Es que tú a veces Tú también platicas A veces Un saludo Para Rosa Melano Ay no Ya Rosa Melano Saludo a Rosa Melano Dice Jessica Martínez Grecia Saludos Bendiciones Amo verlos juntos Hablen como Con amor A Andy Para que me más Les arda A las envidias A Grecia Quiero mucho Cuídense los dos Y apóyense Espero me leas Me harías muy feliz Dice Jessica Martínez Muchísimas gracias Por tu comentario Jessica Martínez Martínez Esos son los buenos Comentarios Dice Cuida a Andy Porque está Bien papacito Bueno me fuiste Bien papacito Y después No vas a Soportar Ay Que se vaya Con quien quiera Hermanas Él es Él es libre No estamos casados No nos une nada No nos une nada Dile a papi Andy Que le saco Que le saca Que te sacan La visa Andy La visa Pues irá Que te saquen La visa Y luego Yo me voy Para allá Y luego Ya me voy Para allá Y luego Ya me caso Contigo Ay Y ahora Que batalla De pompis Pues me toca Pues me toca Ni modo I'm sorry for you Andy No vas a soportar Ahí está Mis pompis Ahí está Pues digo Como tú ya Las enseñaste Ahí están mis pompis Vamos a poder enseñar Pero yo No Pero yo No me bajé El calzón Y tú Y tú te bajaste El pan Pero el calzón No Y yo nada más Ruego pura tanga Ahorita Pero ahí Ahí está Mis pompas Ah Me lo enseñó Con tanga Estás dispuesto Estás dispuesto Para qué lo bajas Pues aguanta Ay Ay ya Ay mira Me mandaron 125 Vamos a ver ¿Quién me lo mandó? Dice Saludos Gracias por Esta visita Andy Son para Andy No se los voy a dar Como dice que me acerqué Ale No Ay Ay no Dice Grecia Salúdame Grecia Hermosa A ti Andy Dile que me mandé Un saludo Dice Adri González Adri González Saludos 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 Adri González Dice Psicóloga Grecia Me gusta una Hetero Hetero Curiosita ¿Qué hago? O sea que Ya los frijoles Ya Pócalos Espérame Hermana Y hasta bien Pegados No manches ¿Quién dijo eso Para acá? Pero para que los pruebas Están calientes Ya No, no la apague Yo la apago Para poner tortillitas ahí Ya voy a empezar a poner Ya vete sentando Y sírvete Por favor Ahorita yo te llevo tortillas Y los platos ¿En cuáles platos quieres? Laquita ya los saqué Mira Ay no mames Vamos a comer en los nines Por favor Quinta al niño Dios Ay mi niño Dios Que no lo arrulle Ni lo levante Ni nada Ay 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 yo me vi Hermana Siempre recuerda No voy a tener Y ya Yo siempre Yo le Una enjuagada Enjuagada A mis trastes Yo siempre les doy Una enjuagada ¿Por eso qué? ¿Tienes vistecito? Siempre les doy Una enjuagadita A mis trastes Es porque pues ya ven Que de repente Andan por aquí Los ases Pásame una servilleta Y ponle servilletas Mi amor Acá está Mi vida A ver amor Ay ahorita Así puro pinche amor Y ahorita me vas a Me vas a agarrar La chingada Esos Ya ves La última vez Que me pegaste Bien feo ¿Cuándo? ¿No me pegaste a mí? Esto que ven aquí Hermanas Me pegó Andy Dice feliz 12 de diciembre Ay no era No hermanas Disculpenme Feliz día De los 12 de febrero 12 de enero Y es día de los cinditos Hoy es día de los cinditos Ay saludos A toda la gente Que va a ir a visitar A la virgencita De Guadalupe Yo pensé De que íbamos a comer ¿En dónde Juan? No amor Estos son para Entre semana Estos O sea Estos son para Comida Nice Un caramelo Ponle los platos Mi vida Ay Espérate Vamos a ponerle A los platos Hermana Sus frijoles Hechos por mí Ay Aquí se te pegaron Todos los Miren hermana Se te pegaron Se te pegaron Todos los frijoles No vas a servirlo De abajo Vas a servirlo De arribita A ver Como el chef Master chef Chloe No amor No amor Ay que bonito Mi vida Si nos empiezan a decir ¿Y por qué los perros Ahí en la mesa Nosotros somos así Porque es casa de ellos Nosotros somos así Aparte ellos están limpios Porque nunca salen a la calle Nunca Nunca los dejamos salir a la calle Ay mira que ya me mandaron 4,99 Dice A ver Lelo pues Para papi Andy A ver Lelo pues Para papi Andy ¿Y mi hijo qué? No trato Ah Sí Ay pero Lelo Juan Andrés Porque levanto tus eventos Ay cuáles pinches eventos Sí dice Cuáles pinches eventos Así se debe de leer Flaquita Ay pero tampoco te sientas Tampoco importante Ya Bájale A tus pinches huevos Mira las tortillas hermanas Así se saben bien ricas Miren Miren así saben bien ricas Bien deliciosa Ya vete a sentarle Ya Y ponle viste A ver Oye ahorita dijeron Que si no querías Ahorita me comentaron Dile a papi Andy Que si no quiere mi viste Mi viste ¿Tiene carnicería? ¿Qué? ¿Tiene carnicería? Pues yo creo que sí Ay comadre Me dice Andy Que si tienes carnicería Para pasar por un kilo Para que Es que ocupamos viste ¿Qué? Chicharrón y mantequita Te dije que yo Lo está haciendo con mantequita ¿Y los cafés? Ay para un chico de agruras Eso Que amarre ¿Cuál es tu plato fraca? Ese con mío Con poquitos frijoles Porque ya ves que ayer Me hicieron daño Los frijoles ¿Cuál es el frijoles? Ay los que nos dio tu mamá ¿Se te hizo daño? Ay no es cierto Andaba bien sofocada Ay Andy Y agarraste el más doradito No es que a este le puse limón Ah sabes No No yo con grasita Porque el nutriólogo me dijo Que coma con mucha grasa Hermana Mucha grasa Ay que rico Ay que rico Que rico Que rico Como me encanta Esta ¿Cómo se llama esa Esa mujer? Esta La que dice Ay que rico Que se toma el show de tequila En el programa de este ¿Tati Cantoral? No Bueno que también me encanta Y Tati Cantoral Es una mamá Sí Está Ay esta Roxana No Roxana no No está No La que sale con esta Ay no sé ¿Cómo se llama esa? Recuerdenme ¿Cómo se llama esta chava? Que se toma el show Le echaste agua en aceite Que tiene Agua en aceite Sí No sé No sé Dice Grecia ¿Por qué de decepción Que compres Salsa hecha? Ay que no la compré No hermano Yo la hice Yo la hice Con mis propias manos Es cultural Porque no te pueden invitar A comer Entonces a ver la salsa Ah pues les hago la salsa Para que vean Pues les hago la salsa Les hago la salsa Para que vean No les hables con mentiras Miren hermanas Así queda el platillo Miren Así queda el platillo Así con las papitas Y luego le echamos Salsita Aquí miren Este pedacito Le echamos salsita Miren Andy me despreció Mi salsa Y se va a comer La salsa de mi mamá Ya se sabe un pico Hace las cosas Ahorita te voy a agarrar No no comas de la mía No Es que no vas a tomar Tú tus cosas Sí Tú tus cosas Cada quien sus cosas Ay Dios mío Vas a empezar Acuérdate que mi man Es filo Y yo voy a pelear Toda la tarde Yo no quiero pelear Y yo voy a pelear Yo toda la tarde Párate con la pared Yo te agarro a mis hijos Y nos vamos todos A la calle ¿Vas a trabajar? Ahorita me queda media hora Pobrecito Te pongo más al sol Ay ya Graciante Tu novia Andy Está soltero Presenta No está soltero Está casado Sí, casado con la rata Bueno, no estamos casados Ay Dios mío Ya, por favor Ya Es que ya man es y filosa Vamos a degustar De nuestros sagrados alimentos Sí me quedó rico Me quedó bien rico todo Me quedó bien rico todo Dice Beli me gusta que Andy te consienta Y te consiente Te cocine y te consienta Y cuando quiere Fabiola Campo Manes Fabiola Campo Manes Sí Fabiola Campo Manes La que de la nariz así bonita Que salió en el programa de Ah, que salió en Facundo Ajá Ay, ella me encanta Me encanta Fabiola Campo Manes Ay, me encanta ella La verdad que está guapísima Aparte desde chiquillo Cuando yo veía el programa Ay, cuando salió esa Esa chava Ay, yo me quiero parecer Ay, ella está guapísima La verdad, me encanta Fabiola Campo Manes Yo sé que me ves Y me sigues En todas mis redes sociales Y en mis plataformas Te amo, preciosa Estás guapísima Me cae súper bien Sí, ella me sigue en todos lados Está bien bueno, eh La verdad Está muy rico Y me haces chupar los dedos Te acuerdas que hubo Muy seguido Que te había visto asado Con limón Chilito de molcajete Así me lo hice Por eso me antojó Blanca Te habla una bailarina Ay, bailarina de ballet No le des cosas A mí Atena Ya unió ¿Verdad? Ya empezó Como le dieron A toda la tortillita No, amor A ti te hace daño ¿Dónde está la gatita? Ahí anda Con los perros jugando ¿Esta cómo se llama? Atena bien ¿Cómo se llama la gata? Si yo le puse mina Mina Yo le puse mina A ver, luego sigue platicando Hay que Hay que Ay, ayer pasamos por la casa Ajá De las trojes Bien Yo, la gorda, la salma Y la buena Y les dije Que ¿Dónde nos habían asustado? ¿Y se asustan a mí? Más bien Yo me la llevé Graciela Ya está bien diferente La casa Ya no está como antes Pues ya Ya la veo Ya chiquita Y te acuerdas O sea Yo cuando llegaba Yo decía Pinche cazota Y la cambelina Así grande ¿Está? ¿Está usada? Sí, está todo bien Y el barandal ¿Dónde me echabas? Afuera Casi en la calle Mira el boche Te acuerdas un día Ay, lo que Que nos dio tu amiga Un día Mi papá Tenía un bochito Bueno, más bien Tenía un bochito Papá Y nos agarró La calentura Hermanas Y nos Ah, bueno Pues es que tú dijiste Pues yo les tengo que explicar Porque al rato Me van a empezar a decir Ángel, déjalo Y luego hagan de cuenta Hermanas Que Que estábamos así Ya, pues nos agarró La calentura Ya, no calientes Tortillas ya Yo nada más quiero tres Y luego hermanas Nos agarró la calentura Y mi papá En ese entonces Tenía un bochito Y yo tenía unas amigas Que me juntaba con ellas Bueno, que todavía les hablo Como a tres No, unas cinco casas Hacia allá Y un día nos agarró La calentura Y nos subimos al bochito Y luego mi amiga Me hizo Ay, me dice Ay Me dice Si te vi El pinche bochito Se estaba mueve y mueve Le dije Ay, Marino Tú no te fijes tú así Y pues Andy me estaba Haciendo todos los Perros vapores Allí Todo hermanas Así Diario, ¿verdad? Pues que le digo a Andy Que antes era diario Hermanas Ahorita ya que estamos juntos Cada tercer día O a veces Puede pasar una semana Y ni hacemos nada Pero pues antes era diario Una vez Un domingo Como cinco veces O sea que sí Que estamos viendo ¿Cómo se llama la película? Que nos Que dijimos Que éramos el qué? Anticristo Es de buena calentura Es de buena calentura Éramos el anticristo En cualquier lado Íbamos a la tienda Pues atrás de las galletas ¿Cuál fue la última? ¿Dónde fue? ¿Dónde lo hicimos? Espera Así como En el extremo En la casa de una amiga Que hay Ay, no No, otra Hubo más ¿Dónde? Lo hacíamos en la cocina En el autobús Ay, no En el autobús ¿Dónde hay un autobús? ¿Dónde hay un autobús? Y el día que le hicimos En la casa de Ahí está Mami Atrás del sillón Cállate ¿Qué? ¿Qué? Y ella está Y me embarré Bueno Me limpié sus cortinas Pero no digas nada No, nadie va a ser 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 No, perras Ahora las de Ay, sí ¿Te acuerdas el día Que nos quedamos allá Arriba en la casa de mi abuelita Samuel, arriba Donde vivíamos antes En la azúcar ¿Qué lo hicimos en el tinaco? Ay, fue en el tinaco No es cierto Estábamos arriba en el tinaco Estaba al revés el tinaco Nos acostamos Pero nos acostamos hacia arriba Y viendo las estrellas Y estábamos adivinando cosas Es decir, ya estábamos adivinando cosas Estábamos buscando figuras en el cielo No, pero también estábamos adivinando cosas Es que nos gusta jugar Es que a veces nos gusta jugar Por ejemplo, en estos días Les vamos a hacer yo y Andy Un video De Quiero hacer como de harina Oye, no, no es de harina No, pinche desmadre Pues ni modo Pero lo hacemos allá afuera O de shot de tequila No, ay, no Ya no vamos a tomar Acuérdate que ya te vamos a tomar Vamos Allá afuera lo podemos hacer El de harina Porque ya está bien choteado El de la Tortilla ¿Cuánta tortilla? No que te pegan con una tortilla Y aparte eso que de pegar no Porque nos vamos a agarrar putas No, pero ese me gustaría Como el de El de harina Donde te acuerdas Donde te pegan No, o sea A ver cómo se pasa Dicen ¿Vale con esa nota? ¿Qué? Dicen Dile a Andy que me encantó Lo que hicimos en el gym ¿Qué hiciste, culero? ¿Quién es? No sé A ver A ver A ver que ponga De qué hora yo estoy A ver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿Pecho o qué? ¿Tu pierna o qué? Dice Amigas ¿Cómo Fabiola Campomanes Debes tener Bebita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de bebita? Mira, ya me mandaron Otros 10 Dice Hola mi hermosa Gracias, saludos Hermosa Te veo desde San José, California Gracias, Angélica Angelita Angelinda, creo Es que no me los das, Grecia Ay, Andy Es que la verdad Sí Pero tampoco te voy a estar pagando el precio No, no Esos son tuyos Esos son tuyos Y nos vamos a ir a comer Nos vamos a ir a comer Con ese dinero que me lleve Pero acuérdate Pero YouTube me rebaja La mitad, eh Acuérdate No, yo no quiero nada No te pago la comida No, pero si estaría O sea, si está bien Que te manden el poquís Para tu celular Que quieres nuevo No se te estrelló todo Ah, ya lo voy a cambiar Pues sí Por eso Para que Para ahorrar para tu celular De ahí Volte a ver ¿Qué? O no O no Quieres tu celular nuevo Yo digo No pide a diáltame Nada más ¿Quién? No es cierto Aquí es el mismo Ah, sí ¿Ya te he destrabado En el super chat? Sí ¿Es eso? ¿Y cómo lo destrapan? ¿Qué signo soy yo? Yo soy escorpión Y Andy es Es consoñosa Y Andy es cáncer Yo soy cáncer Bien relax La neta, sí Soy bien tranquilo Tú picas de una chín A ver No 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 A mí me va a pasar Haciendo cosas Delante de la cámara Ignorando No Mira Grecia A ver Este comentario Comelo Ay, ya se fue Grecia No despertaste A toleada Te dieron Te dieron A tolito ayer Andan aquí Hermanas Los Andan los Niños Si fue La espalda baja Andan los Niños Así como que Gorgullándome Todavía Ahorita ya Como que Ya es tiempo De hacerlo Ay, no Ya no hay que hablar De eso Ya, pues Si la noche Ya no me vas a hacer Nada Ya No, pues ya Tres días Ya castigado O te saco La molita Que tengo ahí No No ¿Quién es lo que Me compraste? No Cállate Ay, no Ya, perra madre Ay, no Tú no vas a Al balcón Pero yo nunca Lo he usado No, no mames Como pendejo Y con la molita A ver ¿No lo has usado? No A ver Este burrito, eh Ya No lo he usado Ya no usaste Sí o no Ese burrito Es Yo fui infiel Si lo usaste ¿Cuándo lo usaste? No me acuerdo Si lo usaste Ya te van a empezar A preguntar Mira ¿De dónde vienen Esas monitas? No, es una monita Que le enseñas Es una no 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 No, no sabe ¿Cuándo lo usaste? Ni me acuerdo No sé Que ese día Ese día que El día que la traje Ajá Ay, pero después también No, ya no Ay, pues ¿por qué me lo juras? Pues mamá Bueno Bueno, mamá Si bien jugas por tu mamá La neta Ay, mi hermano Dice que Jailani Bien celoso No toques a Grechi Pinche Andy Que no me toques ¿De qué? No, ahorita dijeron Que no me toques ¿Porque te jale el pelito? Sí Grecia, me encantó Lo que hiciste ayer No, Grecia Me encantó Lo que hicimos ayer Está bien Dice que grosero Y chocante Andy Debió de jalarte Así Ay, ya ves Es jugada Es así 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 como me jalo el cabello Así le jale el cabello A su mamá Así Y a mí también Siempre me Pero no me jala fe Hermanas No, no me jala fe Sí No, no me jala fe Tóxica Jaime Ay, ahora que soy bien tóxica Grecia ¿Es cierto que Andy Tiene biopolímero En los brazos? Sí No No No, no tiene Dice Dice Ay 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 Ya me están preguntando Platícanos de la moneda inflable Que tiene Andy Que le compraste a Andy Que se mueve inflable Gastón Qué amo No sé Pero ya me llene ¿De dónde? ¿De qué? O sea, ya me llene Ah, ya no Ya llenaste de comida Ajá No sé por qué Por sea ¿Por qué me estoy tomando el café? Ya sabemos por qué No, ya no me la estoy tomando la pastilla Entiende 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 que lo traes en el cuerpo Entonces ya no se va así Así Coraje Que compré No, hermana No, no, no es nada No es nada Pues son juguetes Que uno tiene en la casa Cuando tiene pareja Ay, Andy Cuando tiene pareja Y ya Yo también le regalé un rosario ¿Verdad, flaca? No, pues para así Para rezar Dice Hola, Grecia Andy Saludos desde Nuevo Laredo Dice Dani Pérez Saludos, Dani Pérez Saludos Dice Andy, cásate conmigo Dice Dani Dice Hola, Grecia Saludos Dice Hola, Grecia Andy Saludos desde Nuevo Laredo Dice, Grecia ¿Dónde compraste tus Aretitos? ¿Cuáles aretitos? ¿Estos? Pues es que unos son de oro Y unos son de plata Dice Platícanos de la mona inflable Que le compraste a Andy Grecia Mira Grecia cuenta más Cuenta más historias de calentura Ajá A ver El día que llegamos aquí Nos estrenamos de acá A ver Luego, luego No, no Me he cansado Ay, sí Me he cansado Es que nos cambió Básicamente Te cambié yo todo Ay, pero yo también te ayude Andy Pues nada más entre yo y Andy Y nos cambiamos Mira Dice De Chuy Starop Chuy Starop Dice Saludos Dice Nunca olvides que Hacemos fans Habemos fans que te amamos Y no hagas caso a los Hayes Aquí te mando el poquito Saludos desde Tennessee Estados Unidos Le compras a Andy Una caguama Papi Andy Dice Me mandó Nueve con Nueve punto con noventa y nueve Dice Dice Chuyin Chuyin Starop Muchísimas gracias Hola Bebé Dice Pía Andy ¿Qué pasó con lo que te dije que te amaba? No es que se andan manifestando aquí Unas culeras ¿Eh? ¿Manifestando? Sí ¿Tus exnovias? No, no sé ¿Eh? ¿Cómo no era novia así? Llamada así Bueno, varias Se pueden poner nombres falsos ¿Una mamá? Pía Ah, no O como la que salió con pinches brillitos y que la dejaste ahí Ni tiempo tengo, gracia De qué hablar, no empiezas a mamar, eh Bueno Un día, hermano Un día Andy fue por su novia a Echarrej ¿Cómo es posible? No es posible Y luego de cuentas Pues eso me contó Andy, ¿verdad? Y pues la chava salió con Así con muchos brillitos Y gel y así Que le dijo Ay, ahorita vengo Y ya no volviste por allá Ay, no Estás así contando Esos geles que se usaban antes con estrellitas Ay, no ¿Pero te ya se usa eso? Pues sí Pero más nice A mí nunca me dejaste plantada, ¿verdad? O sí Pero pues todo se paga Todo se paga Y eso Hace 15 años de eso Y eso siempre lo voy a llevar cargando en mi corazón Y el día que me muera Y el día que me muera Te voy a venir a jalar las patas Te voy a decir Acuérdese cuando me dejaba plantada en la estética Hola, hermosos Saludos para ustedes desde Puebla Saludos, Guzmar Coral Grecia, ya ubica la rosa Se le está subiendo demasiado a la caballona Ay, pinche caballo, viejo Dice, ya cásate Ya saca tu línea de pestañas De hechicera, un éxito Sí, hermanas De hecho, ya estoy en eso Grecia Y yo pensando en pintarme el pelo Para copiarte y verme Como tú o mejor Y soporta Ah, bebé Eso duele, pero no me detiene La Grecia La rosa cucas Ay, hermanas Eso les pasa por escamadas Ay, hermanas Fuimos a comprar rosca de reyes Y la dejamos ahí ¿Dónde? En la estética de rosa Y ya la dejamos ahí Rosca de reyes Todavía También duela Pinche jardina amarga, yo creo Yo no agarré Yo agarré bien poquita Pero si agarraste Nada más agarré Lo de arriba El pan de adentro No, está rico Lo de arriba nada más Y haz de cuenta que Que ¿Cómo me ha crecido? Espera, mi amor Es como ya llené Y haz de cuenta que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Ok Ay, espérame Si me fue la onda Ay, y hagan de cuenta Que la rosa muy escamada Es muy perra Me dice Wendy, mira Ven Ven Para que vean Para que les calles la boca Ya ves que son bien escamaditas Le dije A ver Y agarré el celular de la rosa Estaba en su de mi bodera La rosa Me dice Vengo Y ya Me dijeron Ahora va la mía Y agarré el celular de la rosa Y yo un Juan, hermanas En la rosca de reyes Y ya vi un TikTok En vez de que me salga el niño Me salió un Juan Y me salió un Juan Ah, sí Es que yo siento que en todos ahí En todos lados ahí ¿Me puedes mandar un saludo, por favor? Dice Cindy Gilly Sánchez Dice Dice Ya, ya Usted no puede comer eso Dice Gretchy Siempre te bufan de que eres tonta Porque saben Y no soportan que eres exitosa En la vida Y el amor Estás Y el amor Y en No Y el amor Estás guapísima Dice Luis Rivas Saludos Luis Rivas Es que me dicen que siempre que estoy bien tonta Ponte en que Hombre, si es bien cabrona Que no sé leer Y que no sé eso Eso aprende Eso se aprende Yo sí Yo no me enojó, hermana Yo sí quiero Me lo propongo Y aprendo Se lee Sí se lee Pero a veces me traba la lengua Dile Andy Dile Andy Que yo soy muñeca inflable Que soy muda Y no voy a hacer ruido Si las mudas gritan bien en el chino Dices Cállate Puta madre Ay no Ay no Pero es muda Me acuerdo que un día Fue una despedida de mudas Sí Con Charlie Tanya Que le dije así Cállate Dije la señora No tienen bocina No tienen bocina Ay no es que son especiales Digo Sí son sordomudas Pero es cumpleaños de mi hija Y les bailamos Tienen un gritadero Flaca Estuvo chida Sí ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste privado? Y es que tu amigo es muy de privado Terminamos Saludos Perla Qué linda Por tu mensajito Muy linda Tómalo tu café Amor Tómalo Agárralo ¿No quieres? Ay es que me llene No sé por qué Bueno yo llene pero Pero pues voy a Miren Es que siempre que Que cuando me sobra a mí algo Le digo Ay ya no quiero Y me dice Ay no Yo tampoco ¿Cómo lo vamos a desperdiciar? Bueno Pues me lo voy a comer Tú me dices Bueno pues lo voy a tener ¿Qué te digo? ¿Cómo vas a tirar la comida? La comida no se tira Aunque esté bien llena Me lo voy a chingar Dice Dice Ariana Es cariño Dice me voy a Me voy a bañear Mientras te escucho hermosa Eres una chingona Y fuerte Sí Has podido Con la sociedad Uf Lo que te espera chiquita Ay muchísimas gracias Bendiciones Hermana ya nos despedimos Cuídense mucho Bonito Que hoy que es jueves ¿Verdad? Bonito jueves para todos Bendiciones Muchísimas gracias A esas mil Mil novecientos sesenta y ocho Personas que se conectaron Y somos Quinientos cincuenta y seis Likes ¿Qué está pasando hermana? Sí Sí Una pasadita Ya me voy hermanas Cuídense mucho Les mandamos besos Y bendiciones Yoyandi Cuídense mucho Bye 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 hermanas Cuídense